Bienvenidos a ISTG Breaking News, donde les traemos las noticias más relevantes del día de hoy, así que comencemos. En la sesión extraordinaria del Consejo Cantorano de Guayaquil se aprobó la ampliación de los límites del sector conocido como la bahía. Con esto lo que se busca es incluir a 2.800 comerciantes que no se encuentran regularizados pero que de igual forma trabajan en esta zona. Se presentó el proyecto que busca ampliar los límites de la bahía de la siguiente forma, al norte de la calle Colón Sur hasta Gómez Rendón, al este del río Guayas y al oeste hasta la calle Noguchi. Esta medida se tomó en cuenta por motivo de que el sector que hoy en fue creado en 1996 y en ese momento se tenía más de un millón de habitantes, pero actualmente ese valor se encuentra ya en más de dos millones. Es por este incremento poblacional que surge la necesidad de ampliar los espacios comerciales para atender a una mayor cantidad de comerciantes y ciudadanos. En una estrategia para garantizar la soberanía alimentaria, el Consejo Consultivo de la Cadena de Maíz Amarillo, integrado por productores e industrias, ha acordado la importación de 91.000 toneladas métricas de maíz amarillo duro. El Ministerio de Agricultura respalda esta decisión, considerándola esencial para asegurar el abastecimiento nacional en los primeros meses de 2024. César Herrera, presidente honorario de la Federación Nacional de Maiceros del Ecuador, enfatiza la necesidad de esta medida, especialmente ante la decisión de algunos maiceros de no sembrar debido a posibles impactos del fenómeno del niño. Esta medida no solo busca asegurar el suministro a corto plazo, sino también equilibrar el impacto en la producción local. La importación planificada demuestra la capacidad de adaptación y colaboración entre sectores claves para enfrentar desafíos y garantizar la seguridad alimentaria del país. En un emocionante evento, Tesla, bajo la dirección de Elon Musk, ha presentado la última versión de su avanzado robot humanoide, Optimus. Las mejores incluyen sensores en los dedos para mayor destreza y una estructura aún más ligera para una movilidad optimizada. Este avance destaca el compromiso de Tesla en la vanguardia de la robótica, fusionando eficiencia y elegancia en el diseño. Elon Musk enfatiza la importancia de Optimus como un paso clave hacia la automatización en diversos sectores. Tesla continúa liderando la convergencia entre inteligencia artificial y robótica, transformando la interacción diaria con la tecnología. Ya conocemos a los nominados para los premios de best de la FIFA. En la categoría a mejor director técnico, los nominados fueron Pec Guardiola, Simón Insagi y Luciano Espaletti. Mientras que a mejor portero, los nominados son Yashin Bonu, Thibaut Courtois y Ederson. En la categoría del Puskas, que premia al mejor gol del año, los nominados son Julio Enciso, Guillermo Madruga y Nuno Santos. Y en la categoría a mejor jugador del año, los nominados son Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lionel Messi. Estos fueron los resultados de la jornada en la NBA. Los Pelicans vencerían 142 a 122 a los Wizards. Mientras que los 76ers vencerían 129 a 111 a los Pistons. Los Raptors se impondrían 135 a 128 a los Hounds. Mientras que el Miami Kid vencería 115 a 104 a los Hornets. El San Antonio Spurs quedaría derrotado en contra de los Ángeles Lakers, por un marcador de 122 a 119. Los Milwaukee Bucks lograrían ganar de 140 a 120 a los Pacers. Mientras que los Rockets vencerían a los Grizzlies, por un resultado de 117 a 104. Finalmente, los Jazz vencerían 117 a 113 a los Knicks. Hemos tenido un gran programa. Muchas gracias por acompañarnos. No olvides darle like, suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Arroba y stgtv sub guión ese. Nos vemos en una futura ocasión.